Y los problemas continuaron en el aeropuerto San Oscar Romero. Muchas personas decidieron regresarse a los países donde provenían para no entrar a un periodo de cuarentena. El periodista Jorge Trillos nos cuenta más. Nos dijeron que tenemos que hacer cuarentena y los extranjeros que vienen y que nos vayamos. Esta mujer procedente de Canadá que viajaba con sus suegros salvadoreños se quejó de la atención brindada en el aeropuerto y no le permitieron ingresar al país. La atención ahí está súper mal. No, 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 no. Dicen, se pasan la voz y dicen, te dicen, ahí te atienden, pero después te mandan al otro lado. Te tienen así como una pelota. Se puede extrañar. Ya te van a atender los médicos y nunca llegan. Ellos son salvadoreños y le dijeron que le iban a llevar de cuarentena. A cuarentena. Yo soy diabética, soy enferma y me dijeron que me iban a llevar y nunca me atendieron. ¿Está bien malo eso de los médicos? No, no, no. Nosotros venimos de Canadá. ¿Aquí iban para dónde? Para acá. A El Salvador. Teníamos todo reservado, todo hemos perdido. La mayoría de quejas era por la medida repentina, pues muchos no tuvieron tiempo para tomar la decisión de no viajar. O sea, por ejemplo, nosotros nos agarra a medio vuelo la noticia. Pues llegamos a Panamá y nos dicen que no, que ya la ley que salió y todo eso. Entonces, si hubieran dicho a partir del 11 o del 12, tal fecha, una fecha exacta, uno decide si viaja o no. Cuando salí, también me la tomó otra señorita allá y estaba correcto. Para mí es que aquí estuvieran los médicos, tantos médicos que no tienen plaza ahorita y con los aparatos indicados para tomarle a uno qué es lo que tiene y qué no. Aquí estuvieran, pero nosotros cómo vamos a ir a estar encerrados como que somos presos. Nunca he estado ni presa yo. Pero, además, hay muchas dudas sobre los lugares de cuarentena. Y ya como de incomunicarlo. Y no sé si están quitando celulares también. O sea, no sé cómo vamos a hacer con la ropa. O sea, ese tipo de situaciones. ¿Y a su familia ya les avisó? No, sí, sí. Ellos están conscientes que si yo entraba, era probable que iba a permanecer en cuarentena. Eso sí. Es importante recordar que únicamente pueden ingresar al país los residentes en El Salvador. Pero tendrían que pasar 30 días en cuarentena. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.